¿Dónde estabas anoche que no te encontraba? Y la música indicaba al amor y al derroche ¿Dónde estabas anoche que mi cliente te llamaba? Y te juro que en mi cama pronunciaba tu nombre Y mi teléfono seguía insistiendo en hallarte al fin Y mis caricias terminaron durmiendo sin posarse Y qué suerte para los dos, no te encontrarte jamás Pues no imaginas amor lo que pudo pasar No te imaginas amor lo que pudo pasar Y mi teléfono seguía insistiendo en hallarte al fin Y mis caricias terminaron durmiendo sin posarse Y qué suerte para los dos, no te encontrarte jamás Pues no imaginas amor lo que pudo pasar No te imaginas amor lo que pudo pasar Y qué suerte para los dos, no te encontrarás ¿Dónde estabas anoche? A noche, a noche, a noche, donde estaba esa noche, a 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 noche, muchas gracias.